Música Música Se te ve en la cara Que al mirarme te brillan los ojos cuando te me acerco Que tu piel cuando solo la rozo te vibra tu cuerpo Y te pones inquieta al tenerme de frente otra vez Se te ve en la cara Que lo que por mi sientes no puedes ni disimularlo Ese tiempo que tanto nos dimos no lo has olvidado Se te nota en la cara que quieres volverme a sentir Se te ve en la cara Que aún me sueñas y mueres de ganas porque te di un beso Que aún quisieras estar en mi cama ardiendo en deseos Se te ve en la cara Se te ve en la cara Se te ve en la cara Que te gustaría volver a sentir el calor de mis brazos Que te gustaría escucharme decirte de nuevo te amo Se te ve en la cara Se te ve en la cara Se te ve en la cara Que quieres más de mí Música Se te ve en la cara Se te ve en la cara Se te ve en la cara Que lo que por mi sientes no puedes ni disimularlo Que ese tiempo que tanto nos dimos no lo has olvidado Se te nota en la cara que quieres volverme a sentir Se te ve en la cara 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 Que te gustaría volver a sentir el calor de mis brazos Que te gustaría escucharme decirte de nuevo te amo Se te ve en la cara, se te ve en la cara Que quieres más de mí Más de mí